¡Yo te las toco, nena! ¡Yo te las toco! ¡Yo te las toco, nena! ¡Yo te las toco, nena! ¡Yo te las toco, nena! Sí, sí, yo soy el creador de la canción Psychotronic Wars. Yo soy For The Spook, my friend. ¡Esto es el One! Así es, MyFran, así es. Así es, MyFran. Estás viendo a lo auténtico. Carlos del CM. Sí, es de las iniciales de mis apellidos. No es que mi apellido sea C. Bueno. Bueno, bueno. Puedo ir con uno de mis apellidos, sí. Puedo que tenga dos apellidos, o tres. Uno, dos biológicos, dos biológicos y uno, y uno, informático. Así es, MyFran, así es. Nos vemos en 5 minutos para jugar una partida CSGO, en menos de 5 minutos. Nos vemos en el show. ¡Yu-hu! Ah, mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo. mirad lo que tengo aquí, mirad lo que tengo aquí, mirad lo que tengo aquí, triángulos, mirad lo que tengo aquí, mi friend, de chocolate, me tienes justo cofas con mi mirad lo que tengo aquí, hasta ahí visto, to ti quedo aquí con mi meeta, No, no, no. Hay que ser gasto, niña, hay que ser gasto, niña. No, pero más, pero más. Solo sé tú que quieres. No, pero más. 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 No, pero más.